¿Qué es la sesión solemne? La inauguramos y la clausuramos, es decir, esa parte. Entonces, considero que esa sería la interpretación correcta del reglamento y me parece que sí hay cosas que aclarar. Yo la verdad es que creo transmitir una molestia generalizada de muchos diputados, de todos los grupos parlamentarios, cuando se cerró de manera prematura el periodo extraordinario aquí en el Senado, como si tuviéramos la obligación de aprobar en sus términos las iniciativas que nos mandaron, como si no tuviéramos nosotros la facultad, como diputados, como Cámara Revisora, de hacer las modificaciones y regresarlas, en todo caso, a la Cámara de Origen. Entonces, creo que sería muy sano aclarar ese y otros puntos en el debate, pero creo que la interpretación correcta es que la sesión solemne no se contabilice dentro de la sesión permanente, tan es así que la inauguramos y la clausuramos.